Santo de hoy 30 de marzo, San Sosimo. Los padres del santo fueron terratenientes cilicianos que dedicaron a su pequeño hijo al servicio de Santa Lucía y lo colocaron a la edad de 7 años en un monasterio que llevaba el nombre de la santa cerca de su hogar. Allí su principal ocupación fue la tarea de cuidar las religias de la santa, tarea que no iba con la manera de ser del niño acostumbrado a la vida de campo, llegando a escapar del convento. Fue devuelto con humillación y tras soñar con San Lucía quien tenía un semblante de enojo y ver la Santísima Madre interceder por él. Su sismo prometió que nunca haría de nuevo tales cosas, adaptándose a la vida del claustro. Durante 30 años vivió casi olvidado. Al morir, el abad Santa Lucía recayó en el obispo de San Siracos. Designar el nuevo abad quien eligió a Sosimo, siendo ordenado luego unos días después como sacerdote. El santo gobernó el monasterio con tal sabiduría, amor y prudencia que superó a todos sus predecesores y a todos sus antecesores. Cuando la sede de Sira Causa quedó vacante el Papa Teodoro designó a Sosimo y lo consagró. Durante su episcopado, el santo fue notable por su celo en la enseñanza del pueblo y por su generosidad con los pobres. San Sosimo murió alrededor del año 660 a la edad de 90 años.